Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Láctea. Yo quiero compartir con ustedes algo que me está pasando y que me está volviendo loca. Es prácticamente una guerra que estoy perdiendo. Es la guerra contra los mocos. Hace más o menos una semana, Antonia agarró un frío, una bobada chicos, pero aparecieron mocos en su nariz. No pongan cara de asco, es del moquito ese transparente agüita que sale todo el tiempo, pero no para de salir, no para de salir. Una semana tratando de limpiarle la nariz y Antonia no me deja. Y vas a pensar, ay bueno, pero no pasa nada, todos los niños tienen mocos, por eso le dicen mocosos, pero yo era la mujer que juzgaba a la madre de estos niños. Yo vi a estos niños con el moco todo seco y pensaba, ¿qué le cuesta a la madre de esta criatura limpiarle la nariz? Pues pido perdón, porque sí cuesta y cuesta mucho. Al menos mi hija no me deja. Entonces yo providencié un aparatito. Para la gente que no conoce eso, es un saca mocos. Y es más, yo tengo tres. Tengo tres diferentes modelos de saca mocos. Tengo ese que es un poquito más invasivo, que sí entra hasta el fondo. Ese que es como más anatómico. Y tengo este que la verdad no sirve para nada, porque es muy redondo y no cabe en su nariz. Pero bueno, llevo una semana tratando con los tres. ¿Y saben qué he logrado? Nada. Porque cada vez que Antonia ve y me acerco con el aparatito, me queda viendo así y hace. Y me quedo yo con el aparato así. Y no atino. Y entonces pasa al round dos, que es el manoteo. Y claro, le tengo que agarrar la carita y es horrible porque se pone así, llora mucho. O lo hice en la noche con ella dormida, que fue traumático. Porque obviamente, o sea, lo sintió, se asustó, lloró, horrible. Pero yo no sé qué hacer. Entonces traté con la servilletita, con la toallita de papel, suavecito. Hice como un rollito, metí la nariz. Como que peor, le dio que estornudar, estornudó. Se hizo la burbuja. ¿Saben la burbuja de moco? Yo la conocí. Es un espanto. El bebé hace... Y tú así... No, no, no. Cuando hace la chum... Es como la burbuja de chicle. Pero así, en la nariz. ¿Qué hago? Entonces vuelves con la servilletita y el bebé hace... No quiere. Ya está un poquito raspado, qué sé yo, no sé. Pero no le gusta. Entonces mi única alternativa son mis propias manos. La madre no tiene asco a nada. Eso es lo más lindo de ser madre. Entonces vas con la mano y haces para acá. Y haces como para acá. Y vas para acá. Y vas para acá. Y ahí como que me va un poco mejor. Pero eso no es limpiar el moco. Eso es jalar el moco de un lado a otro. Es un zarandeo de moco. De repente parece que está limpio. Pero no está limpio. Cuando este moco se seca, te das cuenta que queda toda blanca así la cara de tu hija. Entonces vas con la salivita. ¿No? Y haces como el trabajo aquí por afuerita, discretamente, para que la bebé no se enfade. Y listo. Parece que está limpia. Sí. Y entonces tu hija suelta la carcajada por algo chistoso. Los bebés ríen mucho. Todo el tiempo se están riendo. Y hace... Y volteas a ver las fosas nasales de tu hija. Y hay un montón de mocos que están habitando ahí sin permiso. Te vuelves loca otra vez. Y vas con el dedito y ahí empieza otra vez la guerra. Porque tu hija otra vez se pone a llorar. Y yo llevo una semana así. Yo no sé si hay otras técnicas. Si hay un arte. Si hay un libro. Si ustedes saben cómo hacerle. Si es normal que los niños ahí se molesten cuando uno trata de estar metiéndoles mano. Bueno, dedo más bien. O si mi hija es una cochina. Quiero saber de verdad la opinión de ustedes. Quiero que me cuenten si tienen alguna técnica especial. Dejen sus comentarios, tips, consejos o palabras de consuelo. Porque yo ya no sé qué va a pasar. Yo sé que hay un momento en que el moco se harta y se va a otra nariz. Y va a dejar mi hija en paz. Pero llevamos una semana ya. O sea, todo el tiempo que no grabé nada. Es porque he estado en eso. Limpiando mocos. Entonces, ¿qué hago? Limpiando mocos. 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 Gracias por ver el video.